Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de cuando los hechos se imponen a los dichos. Es la segunda de las tendencias a las que apuntaba hace un par de semanas en el blog. Y aquí es muy importante resaltar la idea de la experiencia. Es decir, el primero hacer y luego comunicar. No invertirlo. No hacer como los políticos que primero lo dicen y luego no lo hacen. Sino primero, sobre todo, el hecho y luego el dicho. La segunda es aquella de inspirado en hechos reales, como en las películas. Todo aquello que pueda demostrar un antes y un después de un campo de experiencia con un cliente, con un proyecto, siempre funcionará mejor. Tercera, por supuesto importante, del dato al relato. Si somos capaces de convertir las estadísticas en historias que emocionen, habremos conseguido el objetivo. Cuarta, cuando son los demás quienes venden tus servicios. Es decir, los testimonios de toda la vida, los testimonios clásicos, siguen funcionando muy bien. Acordaros de las recomendaciones de LinkedIn, las validaciones de competencias. Quinta, la magia del feedback. Desde luego, hay pocas cosas que sean tan útiles para una persona como saber cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes que ven las otras personas de uno mismo. Esto nos ayuda a conocernos mejor y sobre todo a progresar. Finalmente, recordemos la magia que tienen los indicadores de éxito. Y sobre todo, la forma de poder explicar estos logros en formatos de nuevas narrativas digitales, como por ejemplo una infografía o un vídeo, como estoy haciendo precisamente ahora. Bueno, os dejo hasta la semana que viene con esta vista desde el Montseigne. ¡Gracias!